Hola que tal amigos en este video vamos a ver como cambiar la cuenta de banco en Cash App Bien ustedes como pueden ver acá estamos en la pantalla principal de Cash App Ustedes lo que van a hacer será entrar en la pantalla o en la aplicación para que les aparezca esta pantalla principal Una vez les aparezca esta pantalla principal se van a ir acá a este iconito del banco le van a dar un clic ahí Y una vez le den ahí ustedes pueden ver varias opciones Nos vamos a fijar en esta que está acá que dice el LinkedIn Bank Y le vamos a dar un clic ahí Una vez le demos un clic ahí como podemos ver acá va a estar nuestra tarjeta de débito afiliado Nuestro banco afiliado Que es lo que vamos a hacer le vamos a dar un clic ahí a ese banco de esa tarjeta Y como pueden ver acá hay varias opciones De todas esas opciones nos vamos a fijar en esto de medio que dice reemplazar banco Le vamos a dar ahí Una vez le demos ahí nos va a pedir que nos va a mostrar esta información Le vamos a dar a continuar Y una vez le demos a continuar podemos buscar nuestro nuevo banco y reemplazarlo por el que ya teníamos Y esto es algo muy sencillo de hacer Espero que este video les haya gustado Comenten y suscríbanse Suscríbanse